Hola, hola, ¿qué tal amigos? Joaquín Samse desde Manta, Ecuador te saluda. El día de hoy te vengo a mostrar cómo puedes enviar dinero desde tu monedero winner hacia tu cuenta de Paypal. Ok, en la parte superior izquierda hay tres rayitas, vamos a sacar el menú. Nos vamos a dirigir hasta donde dice monedero, presionamos ahí donde dice monedero, ok. Y entonces ahí vamos a presionar los tres puntitos en la parte superior derecha, arriba en la esquina, los tres puntitos. Y presionamos donde dice transferir a mi cuenta de Paypal, ya. Ok, transferir a mi cuenta de Paypal, tú presionas ahí, ok. Y aquí donde dice correo de tu cuenta Paypal, pues vas a poner ya tu correo electrónico de tu cuenta Paypal. El monedero va a transferir, lo que tú desees transferir, ya. Y acá pues colocas la contraseña de tu aplicación uno más. Y presionas enviar y así pues puedes enviar saldo desde el monedero winner hacia tu cuenta de Paypal. Esto ha sido todo por el día de hoy mis amigos. Les deseo muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos en la cima del éxito. Un abrazo. Bye, bye.